No sabes cómo me siento al besar Tu cuello locura, lunar No sabes tan pura es tu seducción Que brilla y da una lección de amor Tu conquista lleva lo que mata Las sillas del camino que invitan a parar Alma sanadora de mis griegas Y es que hoy me das las fuerzas Ternura de mi amor Estaré comunicado con mi amor Sin condicional A tu lado reiré Te amaré Tu conquista lleva lo que mata Las sillas del camino que invitan a parar Alma sanadora de mis griegas Alma sanadora de mis griegas De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor